Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado, cuidado, con tus mentiras, que yo las puedo adivinar cuando me miras. Cuidado, mucho, mucho cuidado, que estoy de vuelta cuando tú, tú ni has comenzado. Cuidado, cuidado, no estoy tan ciega para dejarte continuar con este juego. Cuidado, cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá robando. Y alguna vez acabarás llorando. Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado. Cuidado, porque en tu mente yo estaré presente, porque al volver inclinarás la frente. Cuidado, porque en tu mente yo estaré presente, porque al volver te inclinarás. Cuidado, ten cuidado.